¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy Yoji Zeny y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada, señores, como de seguro ya pueden ver por el título y la miniatura de este video y la última vez que yo dije eso, el título era ETC y la miniatura era yo con una cara así. Así que toma esa oración con un granito de sal porque en realidad YouTube ha estado jodiendo conmigo demasiado. Vamos a pelear, YouTube. Cada vez que yo cambiaba la miniatura de ese video, me lo demonetizaba. Y cada vez que yo ponía otro título, podía ser cualquier título hasta mi nombre, me lo demonetizaba. Entonces yo lo dejé así. ETC y con una foto media loca. Pero ustedes lo disfrutaron como quiera y por eso ustedes son de lo mío personal. Anyway, hoy voy a estar agregando otro episodio a mi serie que se llama Vamos a dar un paseo. Si ustedes tienen, aunque sea un ratito aquí, lo más seguro es que se acuerdan de esa serie. Y pues mucha gente me ha estado pidiendo, ¿Cuándo tú vas a hacer otro? ¿Tú lo has dejado de hacer? No, en realidad es que yo tenía otras ideas para videos y quería hacer eso primero y dejé esto como a un lado. Entonces voy a volver a tomar esto. Si quieren ver otra adición a esta serie con otro YouTuber, deja debajo un comentario con el nombre del canal para yo guardarlo en mi carpetita de ideas para videos. Y si tú ves el comentario de otra gente y tú dices, Diablo, yo quiero ver eso también, dale like para que suba a los top comments. Y si eres muy, 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 muy nuevo aquí y no sabes de qué trata mi serie de Dar un Paseo, es básicamente donde yo cojo el canal de un YouTuber que ustedes me recomiendan, que es muy grande en la plataforma y que tiene mucho tiempo en la plataforma. Entonces sería como imposible de verdad diseccionar su canal en su totalidad. Entonces yo doy un paseo por su canal. Mucha gente se ofende, como que dice, Oye, Zeni, tú no investigaste bien esto porque una vez ella cuando tenía 11 años hizo popó en una piscina. Y es como que, hello. Esto es un paseo. No nos estamos parqueando y viendo todo con un magnifying glass. Ok, estamos dando un paseo tranquilo, viendo las cosas por la superficie. No es adentrándonos como yo suelo hacer aquí en mi canal. Es simplemente déjame verlo desde la perspectiva de una persona que no sabe nada. Y esa persona, yo, de verdad, yo no sé nada. Yo no sé nada de esta gente. Yo entro básicamente ciega a estos canales. Entonces si tú crees que esta persona es mala por algo que han hecho o que es bueno por algo que han hecho y eso no se muestra en su canal de una vez cuando tú entras, no esperes que yo sepa. Y la persona que discutiremos hoy es Sandra Cires y su canal Sandra Cires Art. Pero antes de entrar en eso, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que, por favor, sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Y también que no se te olvide de suscribirte y encender la campanita para que seas como Gabriela Soto. Gabriela, Gabriela, yo creo que tú has comentado antes primero. ¿Verdad? Como que yo te conozco, Gabriela, como que yo te conozco. Pero anyways, Gabriela comentó primero. Así que si quieres estar en el cartel listo, tienes que encender la campanita. Anyways, ¿quién es Sandra Cires Art? Yo creo que ella en realidad no necesita una introducción por la cantidad gigantesco de seguidores que ella tiene, pero vamos a dárselo como quiera. Sandra Cires nació el 24 de noviembre de 1976 y eso la hace una sagitaria. Yo quiero comenzar a incluir eso porque yo creo que eso da un poquito como del vibe que ellos dan. Porque yo conozco un lío de cáncer que da como los mismos vibes. Entonces voy a incluir ahora su signo zodíaco. Ella nació en Pinar del río Cuba, que está como a 180 kilómetros de La Habana, Cuba. Sandra tiene descendencia italiana, norteamericana y española. Y eso es, yo creo, una de las razones por las que ella ha viajado tanto en su vida. Porque, por ejemplo, cuando ella era una niña, ella se mudó para Rusia y se quedó allá hasta los 9 años, pero ella luego regresó a Cuba. Cuando ella regresó, ella se graduó de licenciada en economía y ella solo ejerció esta carrera por dos años. Suele pasar, señores. Luego de eso, ella se marchó a Italia a luchar por su sueño de ser cantante y permaneció allí por ocho años. Y eso es algo que ya me está dando como a conocer el carácter de ella, que ella no se queda con nada. O sea, si ella quiere lograr algo, lo va a hacer porque lo va a hacer. Aunque se le lleve el diablo, ella va a intentarlo, aunque sea. Y eso es una característica súper buena en una persona. Era vocalista de un grupo musical y eso le permitió a ella conocer varios países de Europa y de Latinoamérica porque se iban de gira. Y así ella conoció una partecita del mundo. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de cómo tú lo veas, ella no logró triunfar en su carrera musical en Italia y estaba durmiendo en estaciones de tren y no tenía mucho dinero. Entonces decidió irse con su pareja a vivir en los Estados Unidos. Luego, ella llegó a Estados Unidos y comenzó a ver mucho contenido de YouTube. Ahí fue cuando ella decidió convertirse en una creadora de la plataforma. Esto es cuando nació el canal Sandra Cires Vivi. No sé si eso es números romanos, pero eso no importa. ¿Qué importa, Jessani? ¿Qué importa? Cállate. Ese canal fue creado en el 2010 y era un canal donde ella compartía contenido sobre belleza y maquillaje en italiano. Ese canal ya no está activo, ha estado inactivo por seis años, si no me equivoco. Un año después, en el 2011, fue cuando ella creó el canal que vamos a discutir hoy, Sandra Cires Art. Ella tiene dos canales más que se llaman Sandra Cires Music y Sandra Cires Vlog, pero vamos a hablar de la principal. Es la que tiene más suscriptores, es la que ella usa más a menudo. So, vamos a concentrarnos en esa. Como yo dije, este canal fue creado en el 2011 y su primer video fue subido un mes después, en octubre 19 de 2011. Ella ha logrado tener 16 millones de suscriptores, que es la mayor cantidad de suscriptores que cualquier otro creador de Cuba ha logrado tener. Y eso es algo que se le debe de aplaudir. Felicidades, Sandra. No es solo que ella tiene un lío de suscriptores y ya. Casi todos sus videos tienen un millón de vistas para arriba. Ella tiene muchos seguidores activos, mi arch. Y esto ella lo ha logrado porque ella se sabe manejar en las redes o tiene gente en su equipo que sabe manejar las redes. Porque ella hace miniaturas con mucho color, súper llamativo. Y los niños cuando ven mucho color dicen, ah, esta es, esta es. Porque, no sé, los niños tienen una vaina con los colores. I don't know, psicología. Pero al contrario de otros canales que hemos visto aquí, no son cosas morbosas. No es algo, yo iba a dar ejemplos, pero YouTube está como súper sensible conmigo. Entonces no voy a decir nada de lo que yo iba a decir. Pero no son morbosas. Son simplemente miniaturas que representan lo que el video es. Son miniaturas que tienen mucho color y llaman la atención sin ser morbosas. Y mira, yo no voy a echar debajo. Bueno, sí, un poquito. Pero no tan debajo a la gente que hace eso. Porque yo sé que en YouTube tú estás compitiendo contra miles de otras personas con miles de miniaturas. Y tienes que crear una que llama la atención. Porque no importa qué tan bueno o malo es tu contenido. La gente no puede decidir si es bueno o malo si no le dan click primero. Ese click es vital. Pero Sandra Cires ha hecho que sus miniaturas sean llamativos, pero no morbosas. Lo mismo pasa con sus títulos. Son llamativos. Están todo en mayúscula y así. Pero no es di que, oh, yo maté a mi mamá y después le hice popó en la cabeza. O sea, no es nada de eso. La descripción de sus videos también es súper normal. Ella simplemente comparte sus redes sociales. Dice de lo que trata de video y así. Un canal súper normal hasta ahora, ¿verdad? Vamos a comenzar viendo el primer video de su canal que se llama Presentación de mi canal de YouTube. Sandra Cires Arts con una carita feliz. Es el más viejo y es raro que un youtuber deje el primer de los primeros de los primeristos de sus videos en su canal porque usualmente son súper cringe. Son grabados con una batata. El audio es de una lata. Batata, lata, batata, lata. Pero ella lo dejó y la calidad no es mala en realidad. O sea, para ser el 2011, esa calidad está genial. Antes la gente grababa con su Nokia 50. Tú ves, ella parece que ya sabe que lo cree y eso puede ser por el hecho de que ella ya tenía un canal y ya sabía el remeneo, tú sabes. Este video tiene un millón de vistas y en realidad noté nada más dos cosas como un poquito extrañas que ella como que cambió de un pronto. O sea, imagínate yo hablando aquí y de la nada me aparece una flor en otra oración que yo estoy diciendo. Es como que qué random. Este es un video rapidito para presentarme y decirles que pronto les voy a estar trayendo videos sobre maquillaje y artes de uñas. Un beso grande. Chao. No sé. Y también había un typo. En vez de extremadamente, ella puso extremamente. Y ya, eso es la única dos cosas que yo no te raro. Y eso es un logro. Para esta serie de dar un paseo, esto es un lograzo. Ella tiene una hermosa sonrisa. O sea, hello. Giving dientes. Something I can't give. La música de ella está sonando debajo y suena genial. Y yo sé que viene un Roast Yourself por ahí. Yo no soy boba ya. Ya yo aprendí a esperar eso en esta serie. Yo tengo como esperanzas por primera vez en mi vida para un Roast Yourself. Porque ella canta bien. Vamos a ver. No sé. Vamos a ver. Y, obviamente, como dije, su video más popular en el canal es el Roast Yourself Challenge. Sandra Cires, voz de pito. Yo creo que yo tengo la mente sucia. ¿Puede ser pito como de silbar? Creo que a eso ella se refiere. Anyway, vamos a ver este video. Ok, so, lo vi. El concepto me gusta. Me gusta. Y me encanta que ella tiene más de 30 años. Si no me equivoco, tiene casi 40 o 40 por ahí. Y me encanta ver a mujeres de esa edad. Y yo digo esa edad. No estoy diciendo que ella es una anciana. No. La gente ha puesto los años 30 y 40, las cuarentonas como que son una vieja que se tiene que acotar y esperar su muerte. No. Me encanta que ella se pone colores, se pone cosas de tirito, se pone cosas cortas. O sea, lo que ella quiera, lo que ella desea, ella se pone. No me gusta. Yo he visto hasta las mismas mujeres que dicen, mira esta, cómo se pone esta ropa. ¿Quién ella se cree? Se cree que es joven todavía. Yo no sabía que la ropa tenía edad. Ponte lo que se te pegue a tu maldita gana. Sin importar si luliti, etria, que pliegue, que pecas, que cana, que whatever. Ponte lo que se te pegue a la gana. Si hay una mujer de 30 años para arriba que está viendo esto, o hasta 25 años para arriba, porque la gente tiene como un concepto de edad rara. Cuando se trata de las mujeres, nada más. Deja de escuchar estos influencers de que cómo verte como una mujer elegante a esta edad. No. No. Sexy para esta edad. No. Si tú tienes 50 años y quieres ponerte un vestido de tirito por aquí, rojo, en látex, póntelo. Anyway. A mí me agrada cuando yo veo a mujeres que no les importan las normas, que la sociedad les ha impuesto de vestir o actuar acorde a su edad. Me encantó la inclusividad. Había mujeres de todos los colores, todos los tipos de cabello. Fue genial ver eso. Aparte de todo eso, debo admitir que me decepcioné un poco. O sea, no dije un decepción. No, o sea, yo me decepcioné un poquito porque yo vi su otra canción y lo genial que sonaba. El fragmento chiquito que yo escuché y después vi esta era como, ah, la otra sonaba mucho mejor. Pero tú sabes, esta es muy básica, pero yo la entiendo por lo mismo de que yo dije ahorita que ella entiende cómo manejar las redes. Que tú, si quieres llegarle a una audiencia excesivamente grande, tienes que hacer algo que le pueda gustar a cualquiera, cualquier persona de cualquier edad. Y esto es algo muy común y corriente y que la mayoría de las veces gusta a todo el mundo. Además, ella lo hizo para sus fans y sus fans son niños. Aparte de eso, de todos los Roast Yourself que hemos visto, quizás no me estoy acordando mucho de las otras, pero esta es una de las mejores. Comparado con todos los Roast Yourself, esta es la mejor. ¿Eso dice mucho? En realidad, ¿no? El próximo video que vamos a darle una miradita es el más nuevo, el más reciente de su canal y se llama Dulce Imposible de Morder. ¿Chocolate con gomitas? ¿Combinaciones raras? Sandra Cires Art. Vamos a ver. A mí, en realidad, no me molestaría para nada que mis hijos, si yo tuviera hijos, o mis nietos. Yo voy a decir nietos. Yo no tengo ni hijos, estoy pensando en los nietos. Mis sobrinos, sobrinas, primitos, primitas, quien sea, cualquier niño, a mí no me molestaría que ellos vieran este canal. Y eso es algo raro de decir, lamentablemente, de canales para niños. Pero este sí parece muy inocente, no es nada raro. Es ella simplemente probando dulces. No hay nada fuera de lugar aquí. Y la calidad de video es bueno, o sea, una calidad súper calidoso. Y ella es una persona que se ve como muy positiva, que todo lo que ella dice y hace en su canal es para hacer sonreír. Y ella es básicamente el antónimo de lo que yo soy, porque yo vengo para acá a salarles la vida. Yo vengo para acá a decirle, oye, ¿tú no sabes lo que pasó? ¿Pasó esta vaina? ¿Tú quieres vivir todavía? ¿Qué raro? Entonces, yo encuentro eso como algo admirable de su canal, que ella da buenas vibras, pero hay algunas cosas que no me gustaron. Tú sabías que esto venía, ¿verdad? Lo que no me gustó era que el video me dio hambre. Mentira. No me gusta, y esto es de un punto de vista de una persona adulta, ¿verdad? Que no es la audiencia a la que ella le quiere llegar. Pero ella habla un poquito exagerada, y no es su voz de pito. ¡Con mi voz de pito! No es eso, es hablando de una forma como de un personaje. ¿Tú ves cómo lo hace YOLO? Como que se inventa una voz. Ella hace eso, y yo me di cuenta por lo mismo de que vimos su video más viejo, y ella no hablaba así. Me llamo Sandra, y este es un video rapidito para presentarme. Mira, tengo muchas ganas de probarlo de sandía. ¡Mira! Ella siempre ha tenido una voz con el tono alto, pero ella se nota que ella exagera un poco, pero whatever, está bien. Está funcionando, ¿verdad? También me gustó que, aparte de ser un canal para niños, y todo es diversión y toda la vaina, ella dijo, no es bueno que consuman tanto azúcar como yo estoy haciendo ahora. ¡Ay, papá! Todavía van quedando cuatro cositas más. Oye, ¿qué cantidad de azúcar para este cuerpecito? Esto yo lo hago por ustedes, para que viven la experiencia junto conmigo, pero en realidad comé esta cantidad de azúcar. Ella compró 100 dólares de dulces, y ella estaba probando cada uno, y yo me imagino lo empalagoso que eso puede llegar a ser, y que no es muy bueno consumir tanta azúcar. Entonces, me gusta que ella le dijo a los niños como que, oye, no se lleven mucho de mí, ¿no? Entonces, mi opinión final es que Sandra Cires es una mujer súper bien. No es que mi opinión valida ese sentimiento o no, pero ustedes me lo pidieron, y aquí está. Ella es una mujer admirable, en realidad, aunque no triunfó de la manera que ella quizás quiso hacerlo. Ella fue detrás de sus sueños en Italia de ser cantante. Ella hace un contenido muy sano, y ha logrado tener esa cantidad de seguidores. Y eso es algo que no muchas personas pueden decir. No me molestaría que si yo tuviera hijos o niños pequeños en mi vida, que ellos vieran su contenido. Y en YouTube es muy, muy raro encontrar a alguien que yo pueda decirle eso. Y nada, esto es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.